momento refrescante del día para hacer este encuentro desde mi casa a la tuya y conocer los estrenos musicales que hoy están en el tope del entretenimiento el primero de ellos es del grupo multiplatino cnc o quien estrena su muy anticipado sencillo y vídeo titulado honey boo junto a nati natasha es el primer sencillo de lo que será el tercer álbum de estudio de cnc o y coescrito además por todos sus integrantes firmado en puerto rico el vídeo musical es protagonizado por cnc o y nati natasha noticias musicales y también de nuevos estrenos para el dj internacional steve ayoki quien lanza una nueva producción repleta de estrellas y multitud de géneros el sencillo principal es titulado i love my friends con el dúo del electro pop sueco iconapop en un clima incierto de distanciamiento social este nuevo sencillo de alta energía combina sin esfuerzos los talentos de ayoki e icona ofreciendo el antídoto perfecto para sobrevivir alentando la positividad esta canción fortalece el poder del vínculo inquebrantable entre amigos que son para siempre y un artista del género urbano que no para de ser noticia al igual que generar nuevos temas es anuel doble a quien ya ha celebrado los cuatro años desde que salió de la cárcel por primera vez recuerda toda esta historia y presenta un tema titulado 3 de abril donde justamente el artista se muestra como nunca antes a pesar de su efusiva y extravagante personalidad ante las cámaras y redes sociales su vida privada siempre había estado envuelta en misterio y controversia en esta oportunidad el cantautor se vuelve vulnerable a través de su arte utilizando sus líricas para contar la historia de su vida su niñez y su malos pasos y sobre todo cómo logró sobrellevar los episodios más difíciles de su vida con este tema anuel rememora la fecha de su arresto y mientras escuchamos ese lanzamiento y otros desde casa los invito a sintonizarnos en una próxima edición aquí por b plus de lo más top